Nos ponemos bien de maraquetas 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 Inkayapta, inkayapta, pachamama Camino madrugada por media montaña Me recuerdo acuerdo del ángel acolgada En mí la rimandina, la nación clandestina La sangre de mestizo y el corazón nativo Los vientos elevados, el cosmos estrellado Eclipses presenciando el terreno sembrado En el valle sagrado Única, mágica, mística Es la tierra boliviana, pachamama sagrada Esta es mi yacta, cultura y bravura Esto es lo que tengo, altura y soltura Con la cara dura, ruda, paspada por la altura Llama, dorada, del tata Inti, manifiesto a través del tiempo Yo, definitivo, lugar andino Místico, motivo, movimiento, rítmico Licaico, nativo, alternativo Soy un indio, mestizo con cultura Amazúa, amayuya, amakeya Me enseñaron en la escuela Pocas cosas serias necesarias Para tener conciencia De la pacha que siembras O cosechas Inkaya, 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 pachamama Inkaya, inkaya, pachamama Inkaya, pachamama Inkaya, su da ca el na ki Y Maynaya Kasani Y Maynaya Y Maynaya Aldiyan Kasanqui Aldiyan Kasanqui Aldiyan Kasanqui Y Masutika Y Masutika Y Masutika Y Masutika Y Masutika Y Masutika Al Monseca Que yo no me razón Con motivo alguno Para dejar de cantar En ritmo y rap Inca desde la paz Bolivia Marta Caminos del Inca Por selvas Reconditas Andinas Historias Leyendas Ciudad del Dorado Te estamos anhelando Invocando Para que pronto seamos Lo que nos han llamado El paraíso olvidado Nos estamos recordando Perdonando Al Fonseca Quechua Andino mestizo Pasenísimo Tebas sagradas Pachas doradas Fieles canelas Rostros de la paz Coyasuyo Marca Del Gran Tahuantinsuyu Taua Taua Marraqueta Mundada Taua Taua Marraqueta Manda Desde la Ollada De Lidimani A la ciudad Del Dorado A veces soñando Tata Inti Iluminando Los de la Codillera Andina Caminando Por terreno Boliviano Sembrando Cosechando En los valles Del Inca Mística Rapeada Con toques De Atahuaipa Resucitará Para acabar Con el conquistador De Babilón A Washington Fuck the world Na 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 Ya Ya Vamos Lucha Pelea Y olvídate De los problemas Desde los Andes Bolivianos Estamos conectados Elevados Consagrados En un ritual Hip hop Proyección Confusión Mezclas de tu pack Vientos y charanco Hermano escúchame Tu cultura Tienes que respetar Eres de aquí Nunca vas a caminar De la tierra alta Donde crece Lo que puedas imaginar De bellos heros nevados Ni hablar Tenemos todo lo que otros Se cansan de soñar Pero es del futuro Lo que tenemos que hablar Al fin todos somos hermanos No me importa Sé que hay conceptos varios Es otro cansado Los llevo Así como también me elevo Me vuelen noticieros Por la ciudad perdida No sé que voy a hacer Con tanta ira Bolivia tiene que ser Más unida Para que no nos tachen De por vida Tu que estás arriba Te invito a probar Un poco de la calle Aquí se vive de todas Distintas cosas Cruces de palabras Miradas que te espantan Miradas que te espantan Dividida Bolivia No pasa No, no, no pasa Bolivia es una Y así será por siempre Hasta el final Hasta el final El final Bolivia camina Perdida Confundida Quieren destruirte Bolivia Quieren destruirte No pasa nada Vamos adelante Con fervor Hacia el futuro Puro El camino es duro Pero Bolivia saldrá Y vencerá día tras día Patria querida Un nuevo día Es un nuevo amanecer Miradas firmes Que lucha hasta el final Quieren cambiar Salvar Su patria que los vio nacer Quieren permanecer Luchar, crecer Morir firmes Hasta el final Vencer, proteger Vencer y proteger Es mentira Que Bolivia está dividida Solo está lastimada Y confundida No está dividida Destruida Viva Bolivia Mi patria querida ¿Qué más da envidia? Bursos americanos Bursos chilenos Que se avanzan Matan Poco a poco Entre ellos se aplastan Entre ellos se aplastan ¡Barraca la brindada! Que viva Bolivia De noche y de día Que viva Bolivia Toda la vida Con un sentimiento de dolor Perdónanos señor Pedimos perdón En nuestro interior Me atrevo a gritar No tengo más lágrimas No tengo palabras Matándonos estamos Odiándonos andamos Marchando, gritando Bloqueando, estallando Rimas disparando Libertad Respeto, unidad Que viva Bolivia Que viva la vida Defiéndela Supera la oscuridad Ilumínanos Coraje, decisión No más conspiración Y terror Dolor, horror Caos, tensión Golpes por ahí Fuego por allá Quieren gritar Lamento Boliviano El país lo estamos acabando Lamento Boliviano El país se está marchando Lamento Boliviano Dolor que no aguanto Lamento Boliviano El pueblo alcoholizado Lamento Boliviano A punto de estallarlo Lamento Boliviano El corazón se está parando Lamento Boliviano Agonizando Que ya no aguanto Na 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 En coma En olas No destroyas Lo que harás La pagarás Reencarnarás Guacalamedá Babilonia caerá Todos tememos Nos lo merecemos Y gritemos como perros Aullemos Bueno Entonces Golpes, golpes, golpes Sangre, cadáver Muerte o qué Dime que Yo no soy un cara Yo no soy un cara Ya Dinero ya En la cara Marraqueta blindada Mestiza Andina Boliviana Kichua Jalipunchay Bolivia La hoja de coca No es cocaína 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 La hoja de coca no nos la quitaran La hoja de coca no nos la quitaran La hoja de coca me la voy a quitar Así la pachamama nos iluminará Coca sagrada de coca Hoja milenaria de coca Guíanos, protégenos, curanos, cuídanos Matando, acechando, el enemigo erradicando Somos los que somos cuidando como oro Lo que fue y será de la pachamama Jamás de la máquina fría sistemática Del humano malcriado, desquiciado y malvado La naturaleza verde verdad La hoja de coca no es cocaína Maldita mentira que asesina, contamina este mundo y su rumbo La raíz natural del movimiento actual Está más allá del asfalto del soneto Del pavimento en tu cerebro ¿Entiendes que tú, o no? Mi guasai, mi guasai Picos verdes en el aire hay La hoja de coca no nos la quitarán La coca sagrada no la erradicarán La hoja de coca me la voy a pirchar Así la pachamama nos iluminará Boliviana desparramada, la sangre revolucionaria Sembrando la resistencia contra el alca Nada más quedará sino batallar Por la verdad, pachamama llegará Pachacuti renacerá, volverá El que ama la luz no se quemará El que ama la tierra que vive en ella La hoja de coca es sagrada, milenaria que te da la chama Y te cuide Laura No es para pisotearla, no discriminarla Hay que salvarla, destenalizarla Y no pasa nada, nada de nada La hoja de coca no es cocaína La hoja de coca es milenaria Es milenaria y su enemiga La cocaína, o sea, la tu vida Tiro de vida y se va la segundita Por la pachita, una pichadita Desde hace mucho tiempo he querido hacer este viaje Por eso traje las palabras que en varias canciones dejé No sé si logré hacerme claro en esas palabras Pero intenté señalar a la cara algunas prácticas macabras De bichos corruptos, del mundo inmundo que su sed de usufructo Ha impuesto a mi gente sin importar los conductos que tengan que usar Para lograr su plan, para implantar un orden injusto Sobre esta gente que justo hoy celebra haber deslocado a un presidente Y a varias multinacionales Arsenales legales para exprimir a la gente Con trucos sucios y malos contratos Y luego gestos baratos que no pueden ser convincentes Por eso en el alto la gente ha salido a paro Para parar el descaro de una transnacional que explotaba un caro Recurso natural y han cobrado más caro de lo que deberían cobrar El agua, recurso absolutamente necesario Por el que extrafalarios recibos solían pasar a la muchedumbre Que a diario siempre han solido humillar Con la diferencia de que, después de octubre, esta gente no se va a dejar Las diferencias con mi tierra son, por supuesto, evidentes Más es frecuente que en este viaje En el que he podido encontrar áridos paraques Y algunos paisajes sin par La realidad de la gente me haya podido asombrar Es cierto que son realidades diferentes Pero hay tantas cosas en común que me extraña que aún Haya gente que discrimine a otra gente porque se ve diferente O porque el color de su piel es más oscuro Pues es muy duro sentirse aislado y más aún Si estás en la tierra tuya y el que te ha discriminado muestra un Claro delirio de superioridad Que si estuviera en este mundo desarrollado que tanto suele añorar Sería tal vez deportado, pues no lo podrían soportar Y seguro no sería aceptado, pues el norte nunca será su hogar Es una tierra dura, es una tierra hostil Si eres suramericano, hermano, el norte puede no ser para ti Por eso lo pienso dos veces, pienso con creces Antes de expresar mi opinión Pues el norte siempre defiende la bandera de Babilón Con algunas excepciones, claro, personas y organizaciones Pero al sur sobran las razones Para compartir luchas, pasiones Sobre el corazón, hermano, además no es tan malo Si tu pasaporte es colombiano Tal vez no seas traficante, puta o terrorista Tal vez seas algún artista o algún mansito bacano Que canta con Bellavista Social Club, hermano, latinoamericano Hermanos colombianos, hermanos bolivianos conectados Acá en el alto revolucionario Ahora caerá Babilonia, ¿quién? La perra, la ramera, la palabra dignidad Es mi arma clavada en el mancapacha La hoyada resistirá Desde la paz hacia el alacpacha Rap de batalla, pan de la paz Para acabar con el mal Desde el centro del complejo boliviano Latinoamericano Ya, pan de batalla Rap de la paz Para que te destaca Junto a Bellavista Social Club Y no nos van a callar Por conexiones que se dan Empezamos a manejar La palabra mejor que las armas Para de disparar Busca la dignidad Compadres, comadres Productores en arte Conciencia, resistencia Y mucha fuerza No te detengas Y no tengas pena por ti Olor a pata Marraqueta brindada Olor a pata Guacala Olor a pata Marraqueta brindada Olor a pata Soy el cóndor de los andes en peligro de extinción Como yo, a punto de la revolución Vuelo alto como un mal que un blanco Las aguas del lago Titicaca Nos salvarán de la tierra mediterránea Sufrida, abandonada Llena de energía positiva Tu vía, avenida Ten coraje en tu viaje En acá, más allá Acapacha sembrará Marraqueta Grita, grita De la piedra Cala, cala En el alma Cha, cha Iluminará Na, 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 na Rap de batalla Pan de la paz Para acabar con el mal Desde el centro del complejo Boliviano Latinoamericano Ya Pan de batalla Rap de la paz Marraqueta está acá Junto a Bellavista Social Club Y no nos van a callar Buen día, día Buen día, mi Bolivia Desde Radio Reyes Las Tres Marías Acá En el Valle Sagrado de Zapaqui Le alegramos su jornada Con lo nuevo De Marraqueta blindada La felicidad Búscala En calidad de estreno universal Desde la comunidad de Chibisibi En la paz de los Andes Para el mundo Una afición de folclor Con hip hop Hibridación cultural Esto es White No Rap Acá Hoy me encuentro Gemi Pacha Bolivia Que alegría la mía Doy gracias a la vida Por estar en tan bello lugar Comiendo pasancayas En el lago Titicaca Planeta Marraqueta Bienvenidos a los Andes Por donde andes Wale Kiu Tatsa Hermanos del alma Tocaremos el cielo con las palmas Hayaya Pachamama Justicia y libertad Búscala Búscala Encuentra la felicidad Búscala Búscala Le doy gracias a la vida Búscala 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 Encuentra la felicidad Búscala Búscala Le doy gracias a la vida Urubá Se hace llamar En la mística mitología andina La bella Enamoraría A grandes guerreros Que cayeron en el juego del amor A ciegas Ahora En tierras paseñas Y Mani y Yaguay Napotusí Están en ahí Exponiendo Aires altiplánicos Y mágicos Como no Búscala Búscala Encuentra la felicidad Búscala Búscala Le doy gracias a la vida Búscala Búscala Encuentra la felicidad Búscala Búscala Le doy gracias a la vida En Alacpachá O en Nirvana Extenderé mis alas Como las del águila De cabeza blanca Y su gracia espiritual El gran ritual Danzar al sol Danzar a la luna Que ilumina mi locura Por el valle de la luna Mortal multidimensional Conexiones galácticas Con el más allá de acá Ya iluminará Búscala Búscala Encuentra la felicidad Búscala 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 Le doy gracias a la vida Búscala 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 Le doy gracias a la vida Búscala 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 Encuentra la felicidad Búscala 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 Le doy gracias a la vida Búscala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si sentir es un pedo de vivir, quiero sentir en esta realidad Y si llorar es un pedo de vivir, quiero soltar, no me cargo más No quiero malinterpretar, pero te pones a llorar, ya tú sabrás No quiero malgastar tu velocidad, pero te puedes apurar Y a Monseca representando la canción del Espíritu Santo Sonando, creando, alabando Para el tiempo que viene adentro Devoción con amor, mucho amor, vocación Para el tiempo que llevo bien adentro Sanación, curación, meditación Para el tiempo que llevo bien adentro Crecisión, elevación, purificación Para el tiempo que llevo bien adentro Sentimientos de reflejo de Dios Para el tiempo que llevo bien adentro Devoción con amor, mucho amor, vocación Para el tiempo que llevo bien adentro Sanación, curación, meditación Para el tiempo que llevo bien adentro Sensación, elevación, purificación Para el tiempo que llevo bien adentro Sentimientos de reflejo de Dios Verdadero sentimiento que yo llevo bien adentro Desde antes de estos cuerpos Somos eternos, ya no tengo tanto miedo en esto de la vida Yo toda vida, afrontalo, acéptalo, acógelo Este es el amor del universo, del todo, del cosmos, del uno Del cielo, del suelo, del tiempo eterno Te tengo, me abro, me apruebo y respeto En el mágico espíritu, de luz divina, deidad angelical Protector a toda hora de la humanidad La palabra dignidad, justicia y libertad Ya, en el amar, no sé si resistencia Sabios y magos, arruinarán La ascensión, a la cuarta dimensión Somos todos del espacio exterior Quiero seguir, convivir, sobrevivir Con el valor del amor, sensación de corazón Amor, pura voz, sanador Con mi Dios te lo digo yo La moral es la verdad Y claridad, tiene que sonar La campana final Los guardianes de las montañas deben despertar Voy a ir a escuchar los tubos Ya Voy a escuchar los tubos Para el tiempo que llevo, que era de mi ropa Devoción con amor, mucho amor, vocación Sanación, curación, meditación Sensación, elevación, purificación Para el tiempo que llevo bien adentro Sentimientos de reflejo de Dios Para el tiempo que llevo bien adentro De emoción, con amor, mucho amor, vocación Para el tiempo que llevo bien adentro Sanación, curación, meditación Para el tiempo que llevo bien adentro Sensación, elevación, purificación Para el tiempo que llevo bien adentro Sentimientos de reflejo de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras ese niño se muere de ganas de comer esa empanada con limonada Son realidades, realidades, vida, sociedad y males Maldades, taperos sinceros, ¿cuál es? La masa, ¿qué tal la fusión? Lirical D 1, 2, 3, 4, ¿qué pasa? Mi nirica es un sable que te traspasa Salto, me paro pues aquí yo no me caigo Pues yo sigo cantando, rimando Esto es más que flow, no solo en el kick-off Le puedo poner letra a la cullagua y aquí estoy Y como un boy, no soy ningún copoy Me pongo yo el acento donde quiera y aquí estoy Tengo la conexión en ver ningún paso más Escucha bien, te lo voy a demostrar Engañando a raperitos que se creen y no han sufrido Mamando con letra vida, pero esta letra es mía Rimar es la consecuencia que sale de la cabeza No tengo récord con nadie y como ya les arde Que Alfonseca, MC Lloris junto a One War Te aplanen, pero te aplanen La Paz, Bolivia, Alemania Conexión Hip Hop La Paz, Berlín Bolivia, Alemania Unión Hip Hop La Paz, Berlín Bolivia, Alemania Conexión Hip Hop La Paz, Berlín Bolivia, Alemania Unión Hip Hop Mir wird keiner glauben, wo ich diesen Text schreibe Halt den Jungs und runter und ich spucke auf euch Jungs Ich bin hier, willkommen wie beim Turpin Du bist dein Host und ich bin jeder von dir Wenn du Rap leidst wie wir, kannst du's eh nicht kapieren Die Welt ist hier anders als auf deinem Dorf Hier gibt's Mord und ich kann dich killen mit deinem Wort Es ist Joris, Marraqueta und Mr. One War Hip Hop is unique, one love La Paz, Berlin Bolivia, Alemania Conexión Hip Hop La Paz, Berlin Bolivia, Alemania Unión Hip Hop Bolivia, Alemania Conexión Hip Hop La Paz, Berlin Bolivia, Alemania Unión Hip Hop Bolivia, Alemania Marraqueta blindada Alfonseca representa Renan, One War En La Paz, desde Berlín Danke, Shea, por estar aquí Conexiones ideales En los Andes, Sips y Joris Sobre instrumentales Del Dualism Es posible fluir Con la altura El rock, la soltura Te da la cruda ruda Cara sucia Democoso Ahora en el Hip Hop Desde el Mundial Del 94 Primer partido En Estados Unidos Alemania vs Bolivia Gracias a la vida Carla Kataya Waren Kasaya Rap en Aymara Rap en Alemán Yo soy del Tigre Y en Berlin Meteremos Gol Rappeando Hip Hop Tolentando el corazón Desde Tierra del Sol Tata Inti Hasta Germany Saludos a los cuates En A.I. Y Clipedic Music En A.K.I. Con sabor Latinoamericano Incaico Revolucionario Con mi hermano OneWat Alconseca MC Joris Marraqueta Estedán Na 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 Seguiremos En el dial De la rima Alegría vanguardista En Bolivia En Turquía En América Unida Alemania Nos ubica Somos de la Tierra El Terce Planeta Y en este mundo Unos trotamundos En la casa Del pan de batalla Hasta Alemania Boliviana Marraqueta blindada Guacalateta Hasta nueva era ya Pachamama Boliviana Peruana Alemania Caerán las fronteras Una sola tierra ya Pachamama Con rap Ka en La Paz Hasta Berlín Que pasa por ahí La Paz Berlín Bolivia Alemania Jaya La Pachamama Conexión Hip кров La Paz Berlín Bolivia Alemania Jaya La Pachamama Unión Hip shop La Paz Berlín Bolivia Alemania Jaya La Pachamama Conexión Hip Hop La Paz Berlín Bolivia Alemania Jaya La Pachamama Ya Ya ¡Gracias!